Equipo favorito, no es un mito, en esto llego el fotocito, tengo reto Lo sigo haciendo el tokis, más bien un anagrismo, no es el tokis Y me pido, le doy por el orillo y lo mismo, el mismo, se me va el freestyle El joven mal donado siempre tiene la maldad, maldad, en esto siempre tengo un plan Tú serías como Daniel San y yo como Miyagi San Enseñándote la estructura más difícil, no me importa lo que diga porque te meto yo en crisis Son las estructuras en un mundo de amicis, tú dices que eres bueno pero en esto es a 50 50, 60, mis freestyle es primero, no me importa lo que diga porque siempre represo ¿Ya pasó tiempo? Este pinche que lleva de verdad Ok, hablemos, quieres hablar de rap idiota, te lo voy a enseñar Yo, 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 soy el Kobe mal donado, aquí me presenté Él solo sabe de rap por YouTube y los discos que le regalé ¿O no es cierto? En esto llego y cierro la presión, es fan de tequila, acepta tu institución ¿Dime si no es cierto? O dime si no es cierto, enseño tu tatoje de mano normal y dije Pues ya ni pedo, ya ni pedo, bienvenido al crew, no se nace la solicitud y hasta te falta más actitud Dime si no es cierto, mi estilo jamás falla, tú cuando se te va el post y sacas la puta batalla ¿Por qué es el que es el que nunca falla? Esa mierda que todos le haces El Kobe mal donado, con que rimas te deshace, te deshace En esto llego y te la creyé, no soy demente, canado y reteo como Andy Burns Red money motherfucker, es lo que traigo El Kobe mal donado, donde quieran me la saco, me la saco Lo sigo haciendo y la mierda le pone grey Se siente verga porque se la chupas, estúpido DJ Que nomás le pones grey, después se siente grey Pero cuando se cansa de escucharme a mi disco le pone replay Para ver cuántas me copia, tu barba siempre apagodia Soy más terrorista que con Black, directamente Coca de Colombia Yo, ya, 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 no te atas que Nancy, ¿no? Yo, 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 yo El Kobe mal donado es mi toy y ya me da en cuerda Los discos de Tatiana que me regalaste los dejé en tu puerta Así lo hacemos bien cabrón, no me puedes decir nada Es el Topis cabrón el que ya te escupe en tu cara Te voy a decir algo, que yo muestro más maña El Kobe mal donado me dijo Topis, ¿quieres hacer una armada? Así lo hacemos bien Y el Topis ya te encuentra Porque Topis levantando una armada una cuya muerta Así lo hacemos bien cabrón Y yo te tiro Sabes que viene una vez más cabrón Y aquí yo te lastimo Y si digo cosas de más No me importa porque es el paladar Come mal donado, si ya estás viejo Dime quién me vas a dar Lo hacemos también Y el Topis te mutila No se para el culo que usted me enseñó Porque me enseñó más de tequila Lo hacemos ya también Y tú no eres mi maestro Sabes que yo vengo una vez más Siempre entro siniestro Tú no eres mi escuela Con este estilo yo ya era alguien Así es como lo hacemos Y ahora en la actualidad El Kobe mal donado es un don nadie Lo hacemos así carnal Sabes que viene una vez más Con esto te mato a ti Pero no mato a mi equipo Pero por qué no matas Mejor a chupadas en la noche al cipo Así lo hacemos bien cabrón Sabes que mi estilo viene y ya te desplaza Así es como venimos cabrón Yo te mando pa' la cuaca Te voy a decir una vez más El Topis te va a acabar Con esto ¿Quién es ese DJ? Se llama Primo Yo también escucho a Nas Pero nunca te voy a decir My Hero Así lo hacemos bien cabrón Nunca vas a ser mi héroe Yo soy el Topis te hago mierda Kobe lo entiendes? Yo 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 El que recibe esa rap Me voy a dar un cipo No te va a decir My Hero Te va a decir te hago mierda One mic Whack me One style Los hay escrito Kobe maldonado En estos eventos Estás escrito El Kobe me va a decir Wild style Y yo te voy a decir como Julio Welcome to the My Hero Dance of Paradise Lo hacemos bien cabrón Con este estilo una vez más Yo te doy clases en el micrófono Yo 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 Voy a raspear como si fuera un puerco Me gustan las roscas No porque digas nombres de raperos Significa que los conozcas Si los conozcas Lo sigo haciendo En esto traigo más Si te gusta Julio Dime el segundo track Yo te voy a decir algo Te voy a hacer probar la hiel Digo nombres de raperos Díganme si no aprendí bien Así es como lo hacemos cabrón Es lo que tú siempre haces Sabes que yo te mato Te enseño clases en compases Yo 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 El topi se le acabó el freestyle Ya no tiene nada que decir Claro que soy nazi Me traiciona como yo y si No voy a seguir haciendo En esto es la presión Vete de mano idiota Vete a ver a la puta inquisición Dime si no es cierto Porque siempre tengo flow Me llama más a mi casa Que las llamadas a la casa de la crea Yo 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 ¿Quién es el que me ruega? Sabes cabrón Yo te le intercrito como Raiden Si se le olvidan las rimas Disculpenlo Eso es que Yo 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 El copis viene Con estilo lo comparte Que dices que te llamo a tu casa Eso es un desmadre Te voy a decir algo Kobe Maldonado Así es como el topis Te deja en sus mares de tinta Más que ahogado Yo 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 ¿Ya se acabó? Sí El topis no le quiere dar En el freestyle Es lo malo que me dura menos Que una roca en un turistán Una roca no cristal Es el veredicto Es lo malo que de futsal Yo sí soy un drogadicto Un traducto En esto siempre salgo glorioso Su respuesta más clásica El Kobe es un monoso Yo 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 De lo que tú dices Kobe Maldonado No hay nadie que te crea Que eres más idiota Que se tiene que monar Para sacar ideas Lo hacemos bien Con esto el topi Siempre te gana Me hablas topis Péstame cien baros Para un toque de marihuana Yo 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 Tú dices que eres bueno Pero en este que se aproveche Le digo Péstame cien baros Y dice No traigo ni pa' mi leche ¡Ruidos pa' el topi!